Buenas tardes, buenas tardes amigos, espero la estén pasando muy bien. Bien, esto es Tercera Llamada, que bueno que vinieron, muchas gracias a todos por venir. Yo soy Argo, soy director general de Finit Label, colectivo y sello discográfico en línea de música que viene a raíz del Soulful, que es música soul y todas sus vertientes. Entonces, pues bueno, Finit, una de sus filosofías es conjuntar diferentes formas de arte en un solo espacio y mostrarlas a los asistentes, a las personas que se abren a escucharnos y a vibrar con nosotros. Y pues bueno, en este caso fue que surgió Finit Radio Show, que es curadoría musical conectando diferentes formas de arte. Esta es nuestra segunda temporada. La primera temporada la pueden encontrar solamente en audio por SoundCloud y YouTube. Esta segunda temporada apenas se va a subir a YouTube. Y bueno, para que estén pendientes en nuestras redes, arroba Finit Label o nuestra página finit.mx. Pues bueno, en esta ocasión buscamos nosotros colaborar con artistas y colectivos que busquen o que tengan esta misma visión que nosotros. Y en esta ocasión tuvimos como invitada especial a Ivania Smith, artista plástica de Jalapa, que es referente en la ciudad de Jalapa y muy talentosa sobre todo. Y también colaboramos con un espacio creativo y un espacio muy bonito que es Casa Elo, que no tiene mucho de su inauguración y que bueno, es arte puro culinario. Entonces, pues bueno, espero que lo estén disfrutando. Yo voy a tirar una selección curadoría de música para todos ustedes, mientras Ivania va a estar pintando un mural en vivo, un cuadro en vivo. Por ahí van a encontrar en sus mesas, pues hojas, crayones, pinceles, para que también ustedes se puedan debrayar ahí, se puedan inspirar mediante la música que voy a estar tocando. Va a ser un set totalmente especial para el lugar. Y vamos a recolectar todos sus dibujos al final y los vamos a usar como collage para el podcast de Finit Radio Show, que eso se va a grabar la próxima semana, aquí mismo. Va a estar de fondo. Y también vamos a usar el mural también, que Ivania pinte para todos ustedes el día de hoy. Y también lo de la sorpresa. Bueno, hay una sorpresita, dos sorpresitas por ahí. ¿Les digo de una vez? Miren, hagamos esto. Al final del set y de todo esto, busquen debajo de sus asientos. Ay, ay, lo van a hacer ahorita, ¿no? Este, no, pues si quieren hacerlo una vez, está chido, o sea, el que encuentre va a ver algo debajo de sus asientos. No van a encontrar nada, no es cierto, sí, sí hay, sí hay. Busquen en una de sus sillas, hay una sorpresa, el que la encuentre avísenos y al final le damos su sorpresa. Y pues bueno, ahí está, ya encontraron uno, perfecto, pues guárdalo y al final se te da ahí la sorpresilla. Y ya el segundo, ahorita que lo diga. Ah, también, hago la misma mesa. No, yo no fui, es que uno se le hacía. Este, va, eran dos, va, ya se encontraron, perfecto. Pues bueno, con eso, con eso dicho, síganos en nuestras redes, Ivania Smith, OnlyArgo en Instagram, arroba OnlyArgo, arroba Ivania Smith y arroba Finit Label. Entonces, pues bueno, esto es Finit Radio Show. Finit Radio Show. ¡Suscríbete al canal! 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 Uno grita, corre, pelea, ante todo aguanta Respira hondo, detiene el tiempo y se levanta Se quita tanta porquería que detengan sus pasos Uno sabe que aún nos faltan fracasos Uno grita, corre, pelea, ante todo aguanta Respira hondo, respira hondo, detiene el tiempo y se levanta Se quita tanta porquería que detengan sus pasos Uno sabe que aún nos faltan fracasos ¿Quién dijo que estar en el suelo después del dolor? Yo me levanto del pango para seguir la función Un día dijo que aún nos faltan fracasos Un día dijo que estar en el suelo después del dolor Yo me levanto del pango para seguir la función Yo me levanto del pango para seguir la función Un día dijo que aún nos faltan fracasos Un día dijo que aún nos faltan fracasos Han knot raras el nuevo trหนol Un día dijo que aún nos faltan fracas schon Un día dijo que aún nos faltan fracasos Your trojan fracas son negras Un día amigo loot Y una mi parte didn't deserve Un día dijo que aún nos faltan fracasos Si je suis libre C'est que je suis perdue J'ai oublié De me demander Si je suis libre C'est que je suis perdue J'ai oublié De me demander J'ai oublié J'ai oublié J'ai oublié Je pense 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 a Casa Elo por ser nuestro anfitrión el día de hoy, a Argo, por su proyecto a todo el equipo de Infinite, de verdad son un proyecto súper padre les deseo mucho éxito y espero que sea la primera de muchas colaboraciones y que viva el arte hoy más que nunca se disfruta más el arte y hace falta mucho arte entonces con su apoyo esperamos que esto se siga expandiendo esto siga creciendo suscríbanse en finit.mx diagonal ss literal, porque estamos haciendo sesiones secretas como esta, totalmente privadas y los esperamos ver a todos ustedes en nuestros próximos eventos, entonces sigan a Finit, esto fue Finit Radio Show muchas gracias